Esta es como la mesa. Aquí se forman los coñazos, la gente se para a bailar la mesa. Estoy muy emocionada, me siento feliz porque por fin llegó una persona para mí. Ok, entonces este es el cuarto. Yo quiero ir a paso lento con Pedro como que él no sienta que Andrés llegó a la casa para ir directamente a una relación. Yo quiero que él también disfrute la casa. Y bueno, aquí duerme Yur. Ah, mira, están abriendo el otro cuarto, gracias a Dios. Apártalo, agárralo de una vez. Agárralo de una vez. Lesslie se entera que han abierto la puerta del cuarto nuevo. Obviamente me llama rápido. Ya no digas nada, espérense. Vamos a mover las cosas. Escondidas nos cambiamos todas las cosas para nosotros. Eso va a ser el cuarto del poliamor. Me encanta el nuevo cuarto, me encantan mis nuevos roomies. O sea, y ustedes están enamorados. No, nosotros somos los más sexys liberales de la existencia. Yo vengo a coger solos. Nos encanta coger. Y ya, y listo. En el cuarto del poliamor, obviamente, estaré yo, estaré Leslie, estaré Ana. Y estarán todas las niñas que quieran estar con nosotros. Ay, pero nada más hay dos camas. Sí, ya las vinimos a apañar. Está chiquito. Solo hay dos camas. Ah, ya están ocupadas una toalla. Las toallas son de nosotras, bitch. ¿Quién dijo? ¿Cuándo demonios lo apartaste? ¿Dónde, verga, dice tu nombre? Yo acabo de apartar la toalla. O sea, no eres la toalla de la casa. Todos aquí venimos con las mismas oportunidades, con los mismos derechos. Agarra otra. Yo no escuché. Ahorita mismo la acabo de apartar. Mira que yo se te rompo la cara con las de la bebé. Diosita, Diosita. Yo también te la rompo. Mira, ¿viste que Lisbeth es conflictiva? ¿Viste que Lisbeth es conflictiva? Activamente, Lisbeth es así. Es una perra, es maldita. Me estoy jolando. Si dices que Lisbeth es conflictiva, deja el conflicto, chica. No, Lisbeth, jala. Deja el conflicto, chica. No me estés, suéltame. Cuando la Ibas está en confianza, se porta más perra. Nosotros llegamos a apartar y tú no estabas, bebé, se respeta. Sí, pues, se respeta nada más. ¿Aquí nadie aparta nada? No, claro que sí se aparta. Claro que se aparta. Lisbeth me parece una mujer sumamente complicada. Pero bueno, si es para ti. Para mí, es la que le dieron a mí. Para ti, sí. Gracias, mi vida. Pero tú no me jales nada, marica, porque tú sabes que mi carácter es explosivo. Bueno, pero tampoco amenazas. Yo advierto, no amenazo. No amenazas, no amenazas. Yo advierto, yo no amenazo. Güey, ¿por qué la gente aquí es tan metiche, güey? Como que siento que tienes una vaina con uno y se meten todos. Si fuese tú, no sabría qué hacer tampoco porque todos me odian. Ay, güey, es que no, ustedes son bien metiches. Güey, ¿qué te va? Bueno, viste cómo es Rive. Y ella me saló en la vaina. Sí, es súper conflictiva, es súper conflictiva. Ah, pero es que sí, siguen hablando de mí, güey. Es que yo no entiendo por qué si es una vaina con uno porque todos se tienen que meter. Y llegan los metiches, llegan los colados, llegan las opiniones y todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere atacar. Y sabes, como que, ay, ese juego me está cansando bastante.